En Ritmo Caliente, recibimos a Vaquero. No me voy a llenar de odio, si me da pa' rompecabezas, pase a ti, maldito loco. Mejor déjame quieto, no jodas conmigo, no, no, te voy a dar tus pecos ojos, como a Mel y al Mari. Amén. Amén. No me voy a llenar de odio, si me da pa' rompecabezas, pase a ti, maldito loco. Amén. Amén. Me voy a llenar de odio, si me da pa' rompecabezas, pase a ti, maldito loco. Mejor déjame quieto, no jodas conmigo, no, no, te voy a dar tus pecos ojos, como a Mel y al Mari. Amén. 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 Yo no sé qué fue lo que esa morena te dio a mi bebé de la pared, de mala fe, de la pared, de mala fe. Con su cadena de cobre y su pantalón tubito, sube fotos en Instagram, hablándome de trapito. Y la gente que se cree en todos los que ven las redes, le hace un coro del diablazo, aunque pago menos diez. Ella me aprieta y me pega en la pared, por eso es que tú te llenas de mala fe. Ay, dime cuál es tu problema, que yo no sé qué fue lo que esa morena te dio a mi bebé de la pared. De mala fe, de mala fe, de la pared, de mala fe. El tipo tiene todos los golpes y también es una mujercita. Si una dama no le hace coro, tú ves ese sicario la desacre. Ese caco de cebolla, a veces a mí me encojona, su mujer dice que está buena y se rellena de goma. Tú lo ves privando en chulo, con su flow de tremangulo, presumiendo a tu pantito peruantísimo. 0.23. Vaquero. Ella me aprieta y me pega en la pared, por eso es que tú te llenas de mala fe. Ay, dime cuál es tu problema, que yo no sé qué fue lo que esa morena te dio a mi bebé. Paquetero hasta la tambora, paquetero hasta la tambora, paquetero hasta la tambora. Ritmo caliente indeterminable. Pobre del hombre que una mujer le dedique esa canción que tú acabas de interpretar, vaquero. Hay muchos así de República Dominicana. Buenas, buenas, saludos, saludos a todos en el estudio, al que está en su casa también. Creo que sí, me parece que no miento en esta canción. Lambones, desacreditadores. Sí, sí, personas que te fabrican un expediente de ahí sin tú ni siquiera conocerlo. Fantasioso también, presumiendo de todo y cuando llega no tiene ni qué comer en la casa. Al final vacío, eso es así. Vaquero, te veo diferente, no sé, más rozagante, ese cutis como el de un bebé, como decimos en el campo, más joven, más buen mozo. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué ha pasado en tu vida que te ha cambiado incluso el semblante? No sé, yo pienso que he dejado que la sensibilidad me aborde, tú sabes, no, no, estoy tratando de que las cosas, pues, ni me lleguen, la negatividad, pues, a un lado, todo lo positivo, tratar de vivir la vida porque de eso se trata. E incluso en pandemia, que los artistas han tenido, han sido muy afectados en esta pandemia, aunque no todos. Esta pandemia ha sido un duro fuetazo para la clase artística de nuestro país, creo que de otros también, pero al final, pues, no ha venido bien. En mi caso, lo digo porque lo he tomado para reflexionar, tú sabes. Para crear, porque mire esa canción, esa canción salió de la pandemia, después de la pandemia, ¿verdad que sí? O durante. En medio de la pandemia, en medio de la pandemia hice esta canción y le hice su video también. Tú sabes que hay una palabra que yo sé, la comparto con muchos amigos, que es la siguiente, nadie se salva de esto. Así es. Y cuando digo nadie se salva de esto, es que en algún momento tendremos que entregar los papeles y marcharnos. Entonces, en lo que llega a eso, pues, vamos a vivir, vamos a reír, vamos a vacilar. Y a propósito de la pandemia, hay artistas que son comedidos, que ahorran, que no se lo tiran todo encima para echarle, como dicen en el campo, en el lenguaje popular, popular vaina al otro. Tú no eres de esos artistas, tú siempre estás en tu puesto, siempre estás trabajando, creando, no te vemos tratando de lucir el carro más caro. ¿Ahorró vaquero para los tiempos de pandemia? No, 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 para los tiempos de pandemia, no, yo siempre tiraba el clavito ahí, ahora la pandemia vino y me hizo mi lío. ¿Te hizo tu lío por qué? ¿Te hizo gato el clavo? ¿Te hizo gato el clavo? Sí, sí, sí. Pero siempre tiro algo, no lo gasto todo. Tuvo un tiempo que yo, pues, me pagaban y por ahí yo seguía, ay, vamos a beber. No, y aparte, tú eres un hombre de familia, tú tienes nueve muchachos o hay más. ¿Ya creció la familia? Está creciendo, está creciendo. ¿Por cuánto vamos? Para el día ya. Ay, ah, verdad, porque viene en camino. Sí, viene una en camino. Una bendición más, son bendiciones todo, vaquero. Y yo buscando doce. Yo busco doce. Más barato por docena. Por docena, eso. Oh, vaya. Así la vaina. Tú eres un amante de la mujer, vaquero, definitivamente. Yo creo que sí. Pero eso es lindo. Sí. Tú eres la digna representación de que si una cosa no funciona, hay que seguir con la otra. Exacto. Y en el amor. Pero yo trato de que funcione. Claro, pero si no funciona, hay que dejarlo, porque tú no te vas a, tú no vas a ser infeliz para que tus hijos siguen infelices. Eso es así. Seguro. Hay maldad en tu presencia. ¿Qué tú quieres? Yo estoy de a decirle a vaquero. Está bien, mi amor. Gracias. Tú sabes que tu amor es un viejo. Sí. Yo quiero mucho vaquero. Yo quiero un menorcito cuando yo veía ayer. Y tú querías gustar, esenia. Tú querías gustar de vaquero. No, no, nunca. No, no, amigo, solamente. Gracias a Dios porque yo te haya cargado de carajito. Vaquero, no puedo dejar de hacerte esta pregunta, porque desde que me dijeron que vaquero estaba aquí, Dura me empiezan a hacer las preguntas, la gente que no se atreve. Yo tengo una también, yo tengo una. El reencuentro con Marta Heredia, ¿cómo ha sido? Chévere, ya grabamos una canción que se titula La Nota y estamos jugando para otra posible colaboración. Tú sabes por qué te hago la pregunta, porque a veces hay artistas que se unen y es más por lo promocional y por lo que pueden lograr con la unión, pero el reencuentro y la nueva amistad muchas veces no es sincera. En tu caso no es así. Fue sincera, en realidad. Ha sido sincero. Todo lo que ha pasado. No pasó algo, o sea, no te llamó la atención, darle un besito con el respeto de tu esposa. ¿Él está casado, Yesenia? No, lo dije con respeto a tu esposa. Con respeto a tu esposa, sino como que dicen que donde hubo fuegos, se ni saquera. Y lo de ustedes dos fue bonito. Fue algo del país. Fue turbulento. Bonito no fue. Bueno, tal vez al principio. Si tú supieras que yo, con toda honestidad, en ningún momento me pasó lo del beso, mire, ahora pensando bien, pensándolo bien, hubiese sido más chulo para sumarle el morbo, el morbo, la canción, la canción más rápido, todo eso que se hace ahora, tú sabes, para llamar la atención. No, pero fue mejor así. Pero lo mejor es que esos besos me lo da Isabel, me lo da Isabel y me siento su momento pleno con ellos. ¿Cómo lo tomó tu esposa ese reencuentro? Sabemos que es negocio también, pero ¿cómo lo tomó ella? Porque yo soy mujer, nosotros somos necia, las mujeres y celosas. Pero mi esposa estaba durante todo el rodaje del video. Ah, no, así está bien. Yo hubiera hecho lo mismo. Mira y te pongo el polvito. No solamente eso, mi esposa es la que se le ocurre que yo haga una colaboración. Una mujer visionaria, una mujer inteligente. Pero mira, hablando de colaboraciones, JM, otra vez en tu vida, después del problema que tuvieron. No, no tuvimos un problema. No, a mí me dijeron que sí. No, tú sabes. Lo que pasa es que él no es rencoroso. Jota, ¿tú viste eso? Tú guardas rencor. A mí me dijeron eso. Él no guarda rencor en su corazón. Me lo dijeron. Que hubo un problema y por eso hubo un distanciamiento de ustedes y ahora. Yo podría contarle la historia completa aquí, pero tendremos que hacer otro programa. Otro programa. Yo creo que JM ha sido una persona que vino a este mundo con varios propósitos. Uno de ellos es tenerme al lado. Y tú a él también. Tenerme al lado y viceversa. Dios sabe por qué hace las cosas. Yo estoy contento, es lo importante. Y a raíz de esa pausa que hicimos a nivel laboral, pues siempre la puerta de su casa estaba abierta para mí, para mi familia. Y Jota es un tipo muy chévere. Qué bueno. No me voy en una hora hablando de Jota. Yo tengo que cantar la canción que estamos promoviendo. Vámonos para los tiempos de la finca, vaquero. Tú sabes que en el tiempo del reality y la finca ahí fue que yo más me enamoré de tu música. Porque te empecé a seguir. Ahora bien, ¿cómo que tú querés de ti? No, yo pensé que era cara de mí, hombre. Si tú fueras soltero. Para ese tiempo estaba. No, no, ahora. En ese tiempo estaba. Porque ahora, en ese tiempo yo no estaba soltero. Ahora yo estoy. Si tú fueras soltero, ¿quién quita? ¿Quién quita? 49, yo tengo 43 y tú tienes cuánto. No me han hecho el examen. Ella bailaba contigo cuando te iniciaste. Yesenia dijo que bailaba contigo cuando te empezaste. Dejémoslo aquí. Que era tu bailarina. Vamos a darle punto final a esta. ¿Cómo que te voy a dejar ya para que pases al espacio? Una preguntita más, una preguntita más. ¿A qué le debes tu éxito como artista? Que todo el mundo te quiere, que todo el mundo te aprecia, te aplaude y que tu música es bien recibida y valorada por todos. Adiós primero. Amén. Que no he dejado de creer en lo que hago. He sido bastante respetuoso con mi música. A veces se me salen algunos, San Antonio, uno de los temas. Cosas normales. Eso es parte de la cotidianidad. Y tiene mucho que ver también con la fusión de tu música, que es como una mezcla entre ritmos africanos, los dominicanos, entre otras cosas. Pero definitivamente, tomando en cuenta a Dios primero, ha sido también al respeto que yo le tengo a la música. Y ese respeto y ese amor que le pongo a la hora de grabar cualquier producción. Es lo que transmito al pueblo y el pueblo me lo devuelvo. Y hablando de producción, ahí es donde está el detalle, que la gente quiere seguir escuchándote cantar. Así que por favor, te pedimos que pases al escenario principal para que no sigas deleitando con tu música ya en la parte final de este programa. Así es. El ritmo caliente. El toque me queda. yo sé de la pata que tú coge años que tú coge años segundero calienta el carro tú me tripea a llegar a la vuelta como un san pedrano chipea ven que baja el candela a mí que me provoca se la pongo donde sea dile el pan a tuyo que yo tengo el truco que cuando yo quiera vengo y me la lujo que si se me empanto se me pone bruto no ando con más nada yo freno y lo busco mírame cara de gonorrea tú cogeas hasta que quédate con la correa tú cogeas tú eres guapo para ti pelea yo soy la cabra de la cabra soy una leyenda mírame cara de gonorrea tú cogeas hasta que quédate con la correa tú cogeas tú eres guapo para ti pelea tú cogeas yo soy la cabra de la cabra soy una leyenda yo sé de la pata que tú cogeas 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 La Frega de tu esposa La Frega de tu esposa La Frega de tu esposa